Juanje, me gustaría que tú nos compreses un poquito de los rasgos más principales. De acuerdo. La iglesia en la que nos encontramos es de estilo gótico. Se empieza a construir en el año 1547, pero se construye sobre un primitivo templo románico de estilo cisterciense. Es una iglesia que consta de tres naves, todas ellas decoradas con bóveda de crucería y rematada con arandelas o florones congolantes que hacen alusión a la familia de quien era la villa en aquellos tiempos. La familia Manrique de Lara. En cuanto a decoración, lo más importante con lo que nos encontramos sería el retablo renacentista hecho por los dos mejores discípulos de los Berruguete, que son Manuel Álvarez y Juan de Villul. El retablo mayor, que contiene una imagen de la Virgen de la Piaz, patrona del pueblo del siglo XV. Y el retablo de la Capilla de los Guerra, realizado por Vicente Carducho, que era el pintor cortesano de aquel momento. Estamos hablando del año 1634. Luego, también podemos apreciar un impresionante retablo rococó, con una pintura enorme en la que se está representando la psicostasis o pesaje de las altas. Además, otros elementos decorativos. Tiene un coro del año 1606, hecho por Juan Rey, y varias salas de museo, ya que esta iglesia posee un museo provincial y parroquial.